En otros temas, el exsecretario de la Administración Pública, Vinicio Alvarado, amplió su versión en el denominado Caso Sobornos 2012-2016 y lo hizo desde Venezuela, país donde reside temporalmente por razones de seguridad, según supo decir su abogada defensora. La diligencia se efectuó vía Skype desde la Embajada de Ecuador en Caracas, Venezuela, país donde reside temporalmente el exsecretario de la Administración Pública, Vinicio Alvarado, por precautelar su seguridad y la de su familia luego de enfrentar agresiones en mayo pasado, explicó su abogada defensora. En esta cita, Alvarado amplió la versión en el denominado Caso Sobornos 2012-2016. Él es nombrado en la libreta de una de las procesadas, Pamela Martínez, presuntamente de haber manejado dineros entregados por empresas para la campaña del movimiento Alianza País. El doctor no dispuso en ningún momento de gestión de recursos en primer momento. En segundo momento, realizó, como les digo, el diseño de los productos comunicacionales. Y en ese sentido, ha manifestado que existía un equipo que se encargaba del manejo operativo para que estos productos lleguen a feliz término. Esta gestión o estos pagos o esta aprobación de contratación lo hacía directamente el movimiento Alianza País. Además, en los archivos de la computadora de Laura Terán, también procesada, se menciona a la empresa de la que Alvarado es accionista, Creacional, misma que habría recibido dinero de empresas que cruzaron facturas. Por ejemplo, Fopeca facturó en 2013 por honorarios profesionales de marketing publicitario, 60 mil dólares. Metco también pagó a Creacional en enero de 2014, 30 mil dólares. Durante el ejercicio de sus cargos públicos, el doctor Alvarado se desvinculó por completo del manejo operativo, del manejo administrativo y del manejo operacional de la agencia creacional. A decir del abogado de Alexis Mira, esta dirigencia pone en duda la veracidad de dichos archivos. Ratificó que lo que dice, lo que indica ese archivo encontrado por Fiscalía, no tiene asidero alguno y que no es cierto. Mientras en Criminalística continúa la extracción de información de artículos y aparatos electrónicos de los cuatro procesados. Entre ellas existiría 10 libretas de autoría de Martínez. Existe solo una libreta, la que ya fue periciada, la que es de conocimiento público, exactamente que se basa en los aportes. Es la única libreta, lo demás es exclusivo, temas didácticos, personales. ¿Qué es lo que es que quedan por extraer la información a su criterio, si tiene información relevante o nueva que se pueda sacar? Yo creo que sí, mucha. Para esta jornada estaba convocada la ex legisladora Sofía Spín. Sin embargo, no se presentó. Spín se encuentra prófuga por tentativa de fraude procesal en el caso Valda. Según el registro de Terán, a Spín se le habría entregado cerca de 43 mil dólares para la marcha del 13 de agosto de 2015. Olga Velasco, Medios Públicos.